¡Muy buenas chavales! ¡Sigranmelo! Y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy veremos un pique sano entre Narquito y yo Narco, el parce En este caso, bueno, vais a ver que es un pique sano, ¿vale? Así que no preocuparse, pero bueno, en este caso tengo que remarcarlo Para que la gente que no sepa la relación que hay, pues bueno, somos muy buena gente Nos llevamos muy bien, Narquito y yo Nos conocemos desde hace bastantes añitos Y nada, simplemente eso, que él se empieza a meter conmigo porque llevo cero bajas, tal y cual Yo empiezo a decirle que bueno, que grabe la partida, que esto no se suele ver nunca, bla 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 En fin, un pique sano, ¿vale? Sabéis que nos llevamos muy bien, el Narquito y yo, el parce y yo Y otra cosita, un consejo que os quería dar, o una mini lección en este sentido No por matar más o menos en una partida, serás más o menos importante Debido a tu rol o debido a la función que tú hagas Pues obviamente tendrás más oportunidades de matar o menos, ¿vale? Obviamente, ¿qué va a tener más oportunidades de matar? Una Zofía que puede entrar rusheando o siempre va a entrar primero al punto O un Zermate que siempre va a estar más atrás del todo de TC Esperando a que le cubran para abrir ciertas posiciones A eso me refiero, ¿vale? Que una persona que no mate en una partida no tiene por qué no haber hecho nada Pero bueno, vamos a ir por el otro lado Ya que bueno, ayer empecé a promocionar, como ya sabéis, mi canal secundario de variedad Que como estáis viendo ahora, lo he exposicionado en este caso en el canal principal Justo debajo de, bueno, en la sección de inicio, ¿vale? Ayer estuve jugando a Little Nightmare 1 en directo Y bueno, con deciros que no me enteré de vergas Tuve que ir a ver un vídeo del Fe del Lobo para enterarme Porque te lo digo, ese juego era haberse visto el cómic Haber jugado el juego de móvil de hace no sé cuántos años Haberse comprado y jugado los DLCs Y luego ya si acaso, sí, entonces ya jugar al primer juego Literal, ¿eh? No me enteré de absolutamente nada tú Pero bueno, en este caso Fede Lobo lo explicó muy bien Y os lo traeré de aquí a una semanita o cosa así Pero bueno, el juego del que os vengo a hablar hoy Y en el que jugué con Arco fue Pacify Un juego de terror, horror bastante chulo En este caso os dejo el link abajo en la descripción Y en la primera línea de los comentarios Y creéisme que ha sido un juego donde me he reído mucho Pero también me he asustado mucho He picado cada grito que te cagas Sin más, os recomiendo el vídeo que tendréis abajo en la descripción Y como ya sabéis, estamos en un retito De llegar a 100.000 en el canal secundario Antes de final de año Y solo ayer os digo Ayer os suscribisteis más de 400 ¡Una locura! Así que bueno, ahora sí que sí Un placer, os dejo con el vídeo Y hasta la próxima ¡Adiós! Vale, uno aquí en... ¿One of the yellow? ¿Estás en yellow? One of the yellow, sorry ¡El último, amarilla! ¡Y me remata el perro! ¡Buena! ¡Ay! Yo recogí a Amelo, pero me tocó flickear como siempre ¿Pero qué siempre flipao? ¡Mira qué flic de mierda, bro! ¡Tos poches, sabes! ¿Me salas en serio? ¿Yo sé si es que soy un flic de mierda? ¡Pau, no, ponte en serio, bro! ¡Ponte en serio, bro! ¡Esa flic es tú en serio, bro! ¡Iba a recoger el chup normal ese! ¡Que estoy delante! Te voy a decir una cosa Que Narco vaya primero en la primera ronda ¡Vomítala, vomítala! Todo el mundo sabe que cuando yo juego rank Ya es otra cosa seria Ya ahí sí me vuelvo serio Y Pablo lo sabe Pablo, nos hemos ido ante América Con él Madre mía, eran más malos, tío Pero porque Como si hubiéramos Como si hubiéramos acabado de eso ¿En un ranked? Sí, sí, sí Niveles 20, 25 Digo esto que es, tío Me va a estar rabia Claro, porque ahí a lo mejor No te di cuenta Como que no has jugado Ninguna partida, ¿verdad? Claro, claro Por eso, sí, sí Bueno, pues en verdad Me rentaba un día Por eso me colgamos Algo, no sé Vale, hay un poco en amarilla Ah, que no están aquí ¿Qué están abajo? ¿En garaje? Están abajo, en garaje ¡Vamos, coño, tío! Aquí no suelen más, ¿sabes? Escúchame, vamos a pusear Para atrás Vamos a entrar Venga Mira, vean Han hecho el clipito Muy bien, güey Vale con vosotros, ¿vale? Sí, dale Visa De por hecho Que no hay nadie Vais pasando amarillas, ¿verdad? Uf, que flick ¡Ay! Hay otro en En furgoneta blanca ¡Qué hostia le pigo! Yo esperando que bajar Cuando me diga el clipito Ya está metido dentro Ya, ya ¡Qué necesidad! ¡Oh, no! ¡Qué timing, tío! Que con este arma Pues están Están en furgoneta blanca Y el smoke está agresivo ¡Ay! Muerto, muerto Smoke Con ese arma Gente no puedo ¡Guau, qué buen flick, eh! ¡No! 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 ¡Qué buen flick! El último va a estar en furgoneta blanca, ¿puede ser? Creo que es el que me va a matar a mí Sí, está en furgoneta blanca, creo Sí, furgoneta blanca, 100% No creo que lo tengo en un pasillo A ver ese flick Vale, ¿eis preparando los clips? ¡Vamos! ¡No, mirale! Me tiene la cámara No sé dónde está el bravo, eh No pasa nada, le pega a nadie con click Sí, está en servidor ahí, todo el monitore ya Nada, intentas el flick, ¿vale? ¡Bueno! ¡Nice! ¡Guau! 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 Mira, ha cogido el kit, no pasa nada Pues cógete lo que quieras Un as, un as y te vienes conmigo, bro Venga, va A ver, a ver lo que se le da ahí La cosa es Donde estén defendiendo Nosotros poseamos al contrario ¿Sabes? Por la espalda se puede Muy bien Yo lo único que sé Es que Caramelos hablando mucho Por una persona que tiene una dona A ver, la verdad es que Tienes toda razón Pero Estamos hablando mucho de flick Y está con pero que ya, ¿eh, bro? Te digo que tienes toda razón Esperamos, que no te acostumbres Porque creo que es la primera vez que me ves así Y tú Y tú primero, por eso os digo Así que aprovecha De hecho, esta guárdala Luego te paso la captura, ¿vale? Luego te paso la Guárdala y la subes a resistar, ¿vale? En plan de principal Que la gente lo vea En plan de La vez que narco Queda primero Vale, vale Pero abajo del todo Sí, sí, sí Bajo y abajo del todo No me empujarás Gente, guarda esta partida Como la vez que narco Queda primero, ¿vale? Para que todo el mundo lo sepa Ay, todos los años Que lo he cargado yo a diamante Pero tú que vas a cargar, flipao El metro, ¿vale? Ven con vosotros, ¿eh? Bueno Hasta, vamos Espera, espera, espera ¿Dónde va a ir usando este? Sube el spiral pequeño Vale, ese Que bueno eres No se lo sé Hay que repetir No, creo que le he fallado Un castle aquí arriba El castle es en pizza, ¿vale? ¿Cassel en pizza? ¿En pizza? Sí Eh, no, no Office, sorry Vale, el suyo sería espiral, ¿vale? Porque va a estar Pero si es arriba, ¿no? Un pavo en amarilla ¿Es el guamay? ¿Va, estoy en la deck? Ah, me piqué Me hace prefer No Hay uno en amarilla Es el guamay No tiene guamays ya, ¿eh? El arco le puede subir Pero ojo que hay alambres ¡Fuera de radio a la estación! Nah, hay dos en amarilla Sí, son dos No, no, no No se están en la piscina Está en C.O Nada más que me salió por el huequito Guau, qué asco ¡Fuck! Qué puto asco Te salió ahí agachadito Piquen, putos ¡Uf! ¡Es el mío! Coño, que es el mío, coño Digo, ¿qué onda se escucha aquí? Sí, entera el ca... ¡Mira el ser más narco! Sí, te voy a ver ¿Has hecho lo pilla? ¡Ah, y le vi la cabeza! ¡Sí, no! ¡Buena! ¡Uf! ¡Qué uf! ¡Nessie! Amarilla aún ¿No tiene este amarilla? No, no tiene amarilla No sé qué está haciendo Ah, coño, pues no me digas amarilla Me tiráis como un fapengo Amarilla aún, no te he dicho Hay no un papel, creo Sí, sí No, pero creo que no pique ni uno Te metigo A tu compañero Toma ¡No! ¿Qué tiene que ser jugar con ese sniper, tío? De verdad A mí me encanta, eh Hostia, como ha matado, tío Él es bueno con el sniper, bro No sé, bro Es como súper lento, tío No sé Lo único que se le da Habría jugar Kali siempre Pues, Narquito He matado a uno Y ya voy He matado a uno Y ya voy segundo O sea que ya No sé Las tres bajitas esas La mayoría es robada Según parece Porque para ir segundo con una aquí Abre tu librito ¿Para qué? Si ya he gastado los fantasmas Para que empiezas a notar Lo que papi hace Pero se trata de que apunte cosas interesantes Venga, va Narquito Confío en ti, ¿vale? No sé Sabía, sabía, Pablo Sabía que algo iría Él sabe Bueno, pues ya sabes, Narco A jugar agresivo A jugar así, ramer Te dedico a este one-tap, ¿eh? ¿Listo? No es este, bueno A ver cuánto pintura es 73 73 contra un pavo Que va como mucho a 50 Atento Mira, mira Vale, ¿puedo pegarle un tiro? No, no, deja de ahora No, no, no Me salió No sé por qué ha ido por aquí Sí, ahí literalmente Solo se puede pillar para allá Me la puse a ir por atrás, ¿eh? Yo creo La gente está en la biosa Es que tiene un pavo ahí, ¿no? Sí, ahí uno Para estar por vista, sí Vamos a dronear Pero no sé dónde No, no te ¿Eres tú? Sí Estamos los tres, está bien No, no va a entrar No va a entrar ¿Quién se ha ido? Ha muerto Nada, se pira ¿Tienes narco? ¿Qué personaje? Me voy para abajo, bro Thermal a 10 de vida Vale ¿Cómo no? ¿Qué es eso? ¿Todo más? 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 Torno 1 Ahí por el espiral Vamos a buscar Vive as. No, no, se vuelve Está en vieza Vive as teyrás have Sí, 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 ya. Visas there. Va a matarla. Hay uno todavía todavía peleando, bro. Sí. What the fuck? Tío, qué hago, que ya está peñado, tío. No, estaba aquí no en Visas, eh. Pero no me puse ni a hacer nada. No, no, está conmigo. ¿Es para ir a los que hay? Tómale. Es que aburrido es esa peña, tío. Nada más. Había un pavo todavía, tío. Éramos como cuatro pa' dos o algo así. Había un pavo todavía peleando en la office. ¿Escuchas en el co? Tío, se le escucha muy bajito desde ahí abajo. Que suena así, yo. Que no te lo creas, tío. Que te está tomando el pelo. ¿Estás retrasado? Joder, tío. Tendría que subir el volumen a narco porque desde ahí abajo no lo escucho, tío. ¿Narco? Es una kill tampoco, joder. Yo quiero decir. Todo esto es en broma, vale, gente. O sea, nos llevamos muy bien a narco y yo. Pasan fotos de nudos y todo, imaginaos. Sí, sí. Me la guardan después de años, tío. Se la pasa de su teléfono antiguo nuevo. Sí, sí, sí. No me jodería, hermano. Todo bien. En esta ronda de aquí no sabía que estaban los dos juntos, tío. Sí, yo también. Se han pulsado los dos a la vez. Bueno, pues a primero la del termite. La, perdón. La ha matado y luego venía el tonto detrás. Y creo que era el CERMETEL que literalmente estaba peleando office. UPS, eh. Me coge esto y luego me decís que esto va a fainado. Venga, vamos a ver narquito mientras muere, ¿vale? Venga, yo concio en él. Yo creo que mata, ¿eh, gente? Concio en él. Eh, eh, eh. Prince, Prince, Prince. Me ha asustado, cojones. Tira para ahí el tomo por curso. No, 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 no. Más. Estaba en office, creo. Amarilla, con hielo. Ya, adentro. Sí. Creo que está pasando. Cómo en el hielo con garage. Están escuchando por atrás No me hagas que te parió ¡Fuuu! 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 Muy tocada, Zofia, en office muerta Vamos a seguir en algo, parece una camioneta Está en office, ¿no? Está para papel Marilla Sí, te piqué a papeles, te pusé a papeles ya Mira como he robado los kills Mira, está robada narquito Mira, 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 mira Ahí está, está robada, narco Todo lente, ¿verdad? Otra vez Un aplauso, un aplauso a todos Tengo que subir el volumen, gente Otro no lo escucho de abajo, tío Hola, hola ¿Narco, me escuchas? Al menos me torno en rank ¿Tienes cobertura de abajo, narco? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Casa, casa! ¡Eso, ahí, muy bien! Cuando te digas, sube, mueves la colita ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Suscríbete al canal!